Fernando, en Bahía Blanca, disfrutando un poco de tu ciudad, de los seres queridos y en el marco de una charla que se viene muy interesante. Bueno, gracias primero de todo por la invitación y encontrarnos personalmente para conversar un poco. Y sí, contento de venir en esta época del año a Bahía Blanca, ya que es la época para mí, me encanta más estar acá por cómo está la ciudad, encontrarme con amigos, con la familia. Y bueno, en esta oportunidad me invitaron para dar una charla respecto a ultramaratonismo, que realmente no es lo habitual que hago, de mi vida sí, pero no de dar ese tipo de charlas, más que nada son charlas de tipo médico, oncológico. Así que sí, la idea es presentar un poco cómo se convive entre la profesión, la familia y el deporte, tomando el deporte entre lo que es amateur y profesional, tomándoselo como profesional, pero con las limitaciones que uno tiene en cuestión principalmente de tiempo y en calidad de entrenamientos. Pero la verdad que sí, muy contento de estar acá. Bueno, y para compartir experiencias que tuviste este año, que fueron varias y de todo tipo, ¿no? Prácticamente para definirte un todoterreno, porque corriste por varias superficies distintas. Sí, tal cual. La propuesta creo que la habíamos, el año pasado la habíamos charlado, que este año era tratar de hacer montaña, tierra y mar, y la verdad que terminó el año ya hace dos semanas con el Ironman de Mar del Plata, logrando todos los objetivos. La verdad que fue, arrancamos en abril, en Patagonia de Arran, los 145 kilómetros de montaña, con casi 8.000 metros de ascenso acumulado, terminando entre los 10 primeros, que fue la verdad que arrancar con el pie derecho. Después ir a correr por tercer año consecutivo a Montevideo, donde hice el récord argentino en 24 horas, con resultados no muy positivos. Después ir a correr al Mundial, nuevamente una segunda oportunidad de estar seleccionado, para integrar el seleccionado argentino de ultramaratón a Irlanda, también con resultados no muy positivos, por una cuestión de exigencia personal, que era lo que uno iba a buscar. Y después un repunte en Grecia, metiendo un tercer año consecutivo como finisher en el Spartathlon, que la verdad que te ubica dentro de un grupo minoritario de personas que lo pueden realizar, terminar, y terminar tres años consecutivos, y para mí este año fue el mejor año, metiendo casi menos de 29 horas, mejorando los dos años anteriores en casi 2 y 4 horas. Y finalmente, a menos de dos meses de haber llegado de Grecia, haberme propuesto ir al mar y lograr finalizar el Ironman en mi país, en Argentina, volver a correr triatlón después de casi 18 años de haberlo dejado por la facultad. Y la verdad, terminar y con unas sensaciones espectaculares. Obviamente hay un convencimiento mental, ¿no?, para hacer todo eso, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se entrena? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cómo se hace? Yo creo que la palabra que redondea todo es disciplina, porque realmente tenés que aprovechar al máximo los tiempos, el poco tiempo que tenés para entrenar, por ahí, bueno, yo soy médico oncólogo, tengo tres trabajos en Buenos Aires, en Capital, en Zona Norte, lo cual me demanda traslados, tengo dos hijas, a las cuales llevo al colegio todos los días, las acompaño en sus actividades de hockey y gimnasia, entonces, en los momentos que uno las deja en gimnasia, en hockey, aprovecha para salir a entrenar y tratar de... Creo que es la vuelta que yo le he encontrado, que es en parte lo que voy a transmitir esta noche en la charla, es tratar de hacer un buen análisis de cómo te tienen que rendir los entrenamientos, para tratar de optimizar de la mejor manera, con pocas horas de entrenamiento, que sean entrenamientos de alta calidad, pero creo que también es una cuestión de convencimiento, de convicción, y eso volcado a la disciplina, y tratar de... Con mucho sacrificio, entreo muchas veces durante invierno, 5, 5 y media de la mañana, para estar a las 7 en casa y arrancar el día, y el segundo turno de entrenamiento al finalizar el día a las 7, 8 de la noche, así que lleva un sacrificio físico a costa de descansar poco y hacer muchas cosas. ¿Y 2018? ¿Tenés planeado hacer lo mismo? ¿Vas a cambiar un poquito? Sí, este año la verdad que costó muchísimo, y diciembre es un mes de descanso casi total, porque por las actividades laborales, que también a veces me llevan a viajar al exterior, sumado a las 5 carreras que me propuse, a eso también se sumaron los 42 kilómetros de Buenos Aires, que más allá de tomarlo como un entrenamiento, pero fue una exigencia más. El año que viene la idea es no correr tantas carreras, son 4 objetivos al año, que es, ya estoy inscripto y seleccionado para las 100 millas de Patagonia Run, la verdad que es una de las carreras, creo que, de montaña más difíciles que se va a hacer en Argentina, para lo cual tenés que reunir currículum para entrar, no podés inscribirte directamente, eso es el 6 y 7 de abril en San Martín, en los Andes. El 15 de enero arranca la inscripción nuevamente para un cuarto espartatlón, así que esparta sí o sí, y noviembre o diciembre nuevamente el Ironman, y no sé si acá o afuera, y entre medio la cuarta carrera va a ser 24 horas, ya sea en marzo o en julio, esto es en el sur, en Puerto Madryn o en Montevideo, porque el año que viene se me cae la marca para clasificar al Mundial del 2019 en Europa, así que tengo que meter sí o sí alguna carrera 24 horas para estar ahí con la marca para entrar a la selección argentina. Bueno, gracias Fernando. A vos y agradecido totalmente. Gracias.